Mediante una campaña sin descalificaciones y sobre todo de propuestas, es como el candidato de la coalición por México al frente a la alcaldía de Tampico, Jesús Nader, argumentó estará desarrollando en este proceso de elección y acercamiento con la gente para solicitar el voto. Fue al término de una ceremonia religiosa dirigida como parte del inicio de su campaña durante este lunes, cuando en entrevista dejó en claro que se dedicará a escuchar a la ciudadanía de todos los sectores de la sociedad, dedicándose de lleno a tener un acercamiento con la población. Es una campaña limpia, una campaña de propuestas, una campaña en la que vamos a debatir todos los días con la gente, la vamos a escuchar y eso va a enriquecer las propuestas que vamos a emerger el próximo 1 de octubre aquí en Tampico. Añadió que expondrá sus propuestas de campaña, las cuales el objetivo es elevar la calidad de vida de los tampiqueños desde su llegada al gobierno. Somos un gobierno que vamos a trabajar muy de la mano con la ciudadanía, un gobierno muy cercano a la gente. Vamos a trabajar también para modernizar, transformar esta ciudad, una ciudad que requiere de mucha calidad en los servicios públicos. Vamos a ser un gobierno honesto, un gobierno que no le vamos a dar cabida a la corrupción, a la impunidad y así vamos a trabajar cada hora, cada minuto, cada segundo de los próximos tres años. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.